¡Gol! 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 Sigue el Capitán de la Católica. Va, fue en salida. Pinares. Maniacco y el centro. Va, fue en salida. ¡Gol! 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 Solo Silva Va para Silva Mira Prato Llega por el fondo Felipe Felipe Gol Milosevic Gol Hay que luchar hasta sudar sangre Hay que mojar la camiseta Porque el bubo allá arriba Tiene que sentirse orgulloso De nosotros Dicen los caballeros cruzados Yo creo que eso es lo mejor Luchar contra todos Pero se nos va a dar